Lewis Hamilton dejó ir el amor de estas espectaculares mujeres. Famosas cantantes, bailarinas y modelos lo flecharon, pero solo una estuvo a punto de llevarlo hasta el altar. Antes de impactar al mundo por su cercanía con Shakira, Lewis conquistó a muchas bellas mujeres. Él recién comenzaba a brillar como piloto de carreras cuando quedó flechado de la modelo británica Daniel Lloyd. Ambos estábamos con amigos, pero hubo una chispa entre nosotros e intercambiamos números. Yo regresé a Liverpool y él vivía en Londres, pero seguíamos en contacto. Salieron durante seis meses, pero la distancia y sus trabajos no dejaron que su romance prosperara. Él quedó devastado cuando terminaron. Cuando piensas en tu primer amor, siempre lo recordarás como la primera vez que te rompieron el corazón. Ese sentimiento nunca se va del todo. Luego de mantener un romance de cuatro años con su compañera de universidad, Julia May, Lewis empezó una relación que casi llega al altar. La cantante Nicole Scherzinger estaba tan segura de su amor por Lewis que no dudaba en acompañarlo a todos lados y de tener una relación muy cercana con sus seres queridos. Todo parecía perfecto, y hasta se pensaba que estaban destinados a llegar al altar. Pero Lewis empezó a rechazar la idea del matrimonio. Nicole no estaba muy contenta por su situación, y tras esperar durante ocho años a dar el siguiente paso con Hamilton. En 2015 terminó la relación definitivamente. Poco después de la ruptura, Lewis sorprendió a todos al dejarse ver con Rihanna. Ambos llevaban años siendo amigos, pero decidieron intentar algo en plan romántico, que duró muy poco tiempo. Lewis luego lo intentó con otras bellas y talentosas mujeres como las modelos Winnie Harlow y Barbara Palvin. Y la cantante Rita Ora, antes de sorprender a todos por su lazo con una de las hermanas Kardashian. Aunque pretendían mantenerlo en secreto, los fans descubrieron a Kendall Jenner en varias de las carreras de Lewis, y lo más sospechoso fue que ella llevaba una cadena de oro que supuestamente le pertenecía a Hamilton. Lewis también fue visto con la influencer Sofía Ritchie. Y su romance de inmediato levantó alertas, pues ella era 14 años menor que el piloto. Y no se quedó callado ante las críticas. Luego de dejar su relación con Ritchie en el olvido, Hamilton fue visto muy cariñoso y viajando por el mundo con la rapera Nicki Minaj. Hasta que dejó a todos con la boca abierta al mostrar algo más que una amistad con Shakira, pues han sido vistos paseando en bote y hasta de fiesta. ¿Qué te parece lo que ha vivido Lewis Hamilton en el amor? ¿Ya conocías a todas las mujeres que intentaron conquistarlo?